El show de Larry Pero con más experiencia Porque el hecho de que Chino Pinto no juega ni fulbito de mano No hace deporte ni toma magnesol De tal paro tal astilla dicen Así que como aprendió de mí la puedo serruchar Estoy viniendo, me ha dicho hombre sierra pero no he entendido Hoy en el show de Larry, cómo tener el peinado del Chino Pinto Hoy en el show de Larry, cómo superar a Pataclán Hoy en el show de Larry, cómo bailar a Shebaía sobrio Creo que no me va a contratar Quemé el foco Y acá una prendida ¿Alguna vez tu compañero de chamba se inventó su título de colegio? ¿No te ha pasado que a veces está caminando y te empieza a doler? Hoy en el show de Larry, uñeros Hoy en el show de Larry, frases de tu compañero de trabajo Que te provocan volverte alcohólico Hoy en el show de Mateo, haters váyanse a la concha a su madre ¿Alguna vez? Puta ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Qué se preguntan? ¿Por qué los fujimoristas son feos por dentro y por fuera? Bueno, les saluda Tito Silva Music Creo que el intro del programa podría tener un mejor, una música un poquito más merengosa Algo así Sorpresas, concursos y conversación Todo en el show de Larry Chino Pinto y Yelly Yelly, Chino Pinto Todo en el show de Larry ¡Ah! Tu foco quema con un chazo, madre ¡Aviso! Entonces ejercicio todo el día Entonces deporte ¿Hay sueldo o es algo de nore? Tome la hueá Y come y se aplasta al fondo del sitio, regreso al barrio, como nada más. Después estás en la noche lleno de gases, a todo el mundo despierta. ¿Alguna vez has vivido con un roommate que hacía fiestas cada vez que te ibas de viaje? Hoy en el show de Sasá, mi experiencia viviendo con Chino Pinto. Es como que tú a la fugata le echas aire, ¿sí o no? Igual, acá respiras mal, acá respiras bien. Si bailo acá, 150 años, si bailo acá. ¿Alguna vez has visto los cinéfilos y no has entendido nada? Bueno, hoy en el show de Mazanón, la crónica de Chino Pinto. ¿Alguna vez te han pillado en el colegio tomando sal de Andrews pensando que era droga? ¿Alguna vez te ha pasado que un taxista te ha masajeado el dedo gordo del pie? Bonita, sácame, ¿ah? ¿Alguna vez te has despertado y no te acuerdas nada de ayer? Hoy en el show de Larry, borrachos. Y por favor, ahora apreten aquí. Y suscríbanse al canal del show de Larry, por favor. Por favor. Necesitamos plata, gente. Por favor. Suscríbanse. Quiero que me paguen, por favor, acá. No me pagan ni un mango, gente. No me pagan ni un mango. Acá. Número de cuenta acá. Y ape acá. Acá está el QR. Padre, páguenme, porfa. Dos luchitas, buncan. Acá, por favor.